Siempre que vuelves a casa Matillas en la cocina Empadurnada de harina Con las manos en la masa Niña No quiero plata A ver, saluda a la cámara ¿Qué pasa? Pero saluda a la audiencia, ¿qué estás haciendo? Vamos a hacer fabada para tiso Na 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 Vale, pero estás cortando cebolla, ¿no? Estos son ajos jodidos Aquí no veo, estaba mirando la pantalla A ver, di que hemos comprado Para hacer una buena fabada Hemos comprado Ajo Tomate, cebolla, chorizo dulce Morcilla Y las Y las fabas Esa es muy sencillita, esto no tiene ciencia ninguna Aquí, las fabas están aquí Esto no... Pero las hemos comprado en bote, ¿por qué las hemos comprado en bote? Porque si no, las tendríamos que haber puesto ayer en agua para que ablanden Y obviamente no lo hicimos Entonces tendremos que pillarlas en bote para poder hacerla hoy Porque si no, hasta mañana no podríamos hacerla Te la voy a cortar así, porque tú echas mucha cebolla a la comida, ¿no? Normalmente no suelo comer mucha cebolla Me gusta, me gusta un poquito Ya sé que tú no le echas ni, vamos, no le echas ni cebolla Pero me gusta un poquito que no se note casi Joder Entonces, ¿qué pasa, José? ¿Estás emocionado? ¿Estás llorando? Tío, la cebolla me emociona la que te cagas, ¿sabes? Toda la fresquita como esta No, mira, ha perdido el Sporting Y esta olla es que vamos a hacer macarrones también Aquí multitarea, hacemos lo que haga falta Espero que no me corte el dedo A ver que enfoque esto Pues mira, si te lo cortas ahora es un buen momento Porque eso queda muy bien en los vídeos Cabrón, subiría tu audiencia Lo que pasa es que si hay mucho, pues sí que me... Me gusta que esté un poquito A ver, igual que a mí Como la cebolla Tenemos eso... Como decía un meme Que decía, hay dos tipos de personas Los que me gusta la tortilla con cebolla Y los que no tienen ni puta idea Bueno, aquí tenemos Cortado la cebolla ya Y el... Estamos trabajando en ello Che wey Tienes que afilar el cuchillo que corta poquito o nada Míralo Pero no sé cómo va esto, eh Pues si tú no lo sabes, imagínate yo que no es mío esto Eso lo compró Alfonso Que es un afilador Y dice, esto lo compré por dos euros Esto es buenísimo Hizo la compra del siglo, por lo que veo Lo compró, pero nunca afiló el cuchillo, creo Pues es que esto afilando de ahí A ver si te llevas un dedo, ten cuidado Vamos a ver Vamos a ver Ah, pues mira, parece que va bien Así afil Joder, funciona Mira que los dos son los mejor invertidos de Alfonso Alfonso, gracias, fenómeno Alfonso... Sí, perdón ¡Hostia! ¡Oh! Perdón Lo acabo de dar en el carnet de padre ¡Oh! Vamos a echar a los mac... No, los mac... No está caliente esto Hay que esperar a que hierva Joder, no está caliente Pero hay que esperar a que hierva, ¿no? Para los macarrones Coño, ya está hirviendo ¿No sabes que está hirviendo? No está hirviendo No está hirviendo No está hirviendo No está hirviendo Te gusta más todo llevar No sé, a ver tú eres el cocinero Yo si me dices que lo he hecho Yo lo he hecho Pues... Yo lo echaba Pues lo echamos ya Bueno, ya le echamos ahí macarrones No tenemos otro aceite que este No, tienes ahí este otro ahí abajo No, no, ahí abajo Eso Cortesía de la madre de Alfonso también No, de Nacho Del pueblo nos lo regaló Pues si prefieres ese Si no hay otra cosa, pues... Cortando chorizo Ya le echaste ahí unas... ¿Cuánto le echaste de aceite aquí? Me ha echado un poquito ¿Un poquito? ¿Una cuchara? No, para... Un chorrito No, para que bañe el cazo Lo que haces es cortar todo el chorizo Vas a echar mucho chorizo ahí ¿Todo? Todo A mí me gusta con mucho chorizo ¿Te gusta el chorizaco ahí, eh? Me gusta el chorizo, eso es total Lo mejor de las habas es el chorizo Y también le gusta el embutido Jeje, hijoputa Eso es Importante siempre limpiarse las manos Ahí estás agitándola Si Está muy seco, pero para que salga la haba Ellas van saliendo Dale ahí ¿Sabes que tienes maña para agitar eso, eh? Jajaja A ver Ahí ves que no, putada ¿Qué apañas? ¿Qué remedio? Tendré, pero... Aquí está ahí pegada Que no sale, eh? Es que no... No suene A ver al bote A ver si entra un poco de aire Mira, ¿Cuántas por minuto o bajitas, eh? Vamos a meter la cuchara a ver si sale. Rebaña ahí. Rebaña. Ahora vamos a ver... Pero dale así, ¿no? Vamos a ver las habas alimerca, como podemos ver está... O sea, que igual no son buenas las habas alimerca. No tiene nada que ver, pero en base... A ver, pecando y pega. ¿Qué está metiendo ahí? Dificultades ternuca. Agita ahí, agita ahí. Ahí va. Ya cogimos aquí un buen tropazo. ¿Viste? Pero siguen incrustadas que no veas. No hemos mirado tampoco cuando falcaba esto, ¿no? Pues no, me lo acabamos de comprar, más o menos era que caduque... A ver, para el 2024. Estamos a tiempo, Tiso. Si no nos entra cagadera. Es que estaban buenas. Nos va a entrar cagadera también. Estén o no? Estén me cagadera, no sé, pero pedos... No, mira... Mírame cómo va el aceite ahí. Pues está... no sé... Está caliente ya. Mira el fuego, si lo hemos puesto, porque no veo fuego ahí. No sé si... ¿Lo dejo al 6? Sí, sí, a tope. Bueno, pues al 6 lo puse. Ah, honroso. Y son tres botes, vamos por el primero. Lo más difícil de la fabada es sacar la fava. Pero yo me parece que es mucha fabada para tres, eh. O sea, tres botes, vamos a hacer los tres, de verdad. Sí. Bueno, pues lo hacemos. No, no, porque yo que sé, igual es mucha fabada. Ah, es mucha fabada. ¿Para qué decir? Igual me dura toda la semana. No, pues comes toda la semana fabada, joder. ¿Qué te hace falta? Que estás así un poco... Que me ve flojo, ¿no? Flojete. Te veo flojeras. Ahora ya está hirviendo esto. A ver, cuéntame un poco, eh. Pues nada, hemos picado la cebolla, el tomate, dos tomates y tres ajos. Vamos a hacer el sofrito. En la base de la olla, donde luego vamos a meter las fabas y podemos. Vamos a ir a remover. Sí, nada, que se va haciendo el sofrito. Se supone que para hacer el sofrito se tiene que disolver el tomate. Si no le metes calorcito, no... Bueno, la carne picada la tenemos comprada también, que está aquí. Aquí en Limerca. Una sartén. Una sartén para la carne picada, eh. Joder, macho. Qué asco de botes. Sí, aconsejamos a Limerca que las lleven en botes plásticos. O que entre el aire para hacer vacío. ¿Tiene mucho calor, eh? Tiene mucho calor, eh. Un remollón, ¿no? No, no, de bajín. No, eh. Mmm... Y tendremos la fabadas. No, las fabas. Están fabadas, bueno. Las fabas. Coge dos tazas de estas y mételas del agua al microondas. Dos minutos. Bueno, dos vasos de agua hemos hecho, pero de agua bueno. Si puede ser tres. Ahí metemos los vasos en el microondas. Bueno, esto también depende de cómo la quede la gente. La gente lo puede comer así, ¿sabes? Pero a mí me gustan trocitos chiquititos. Puedes echarle medio chorizo, le puedes poner... Bueno, depende a gusto. Le puedes poner morcilla, le puedes poner licor, le puedes poner papa... ¿Papa, patata? Patatas. Yo, por ejemplo, me gusta que el chorizo esté picado y la morcilla disuelta en el caldo. De hecho, el secreto de la fabada es la morcilla. Que la morcilla se disuelva bien en el caldo. Porque también hay mucha gente que no le gusta la morcilla, en especial los niños, ¿eh? ¿Pusiste chorizo para un regimiento? Sí. También va a muchas habas, esto va... Para varios días, esto puede ser tranquilamente para cinco o seis personas. Somos dos, entonces está bien. Entonces somos dos asturianos. Agitar bien ahí para que no se queme. Pero esto lo ideal es hacerlo con una cuchara de palo, ¿vale? Para no rayar la pota y todo eso, ¿no? Ya veo que... Tampoco creo que la vayas a usar mucho, ¿no? Por lo que veo, no... Mucho pide. No se le saca mucha utilidad a esta pota. Hemos calentado ahí dentro de la olla. A ver. Sacamos el agua... Y lo metemos en la pota, directamente. A ver. Esto de cocinar y grabar es complicado. A ver. Cuidado que quemas. Pues mételo, tira. Tranquilo que no... Esto es para que se haga antes, ¿vale? Estás controlando el tiempo de los macarrones. No. Pero bueno. No le quedará mucho. Un chorizo de casi un buen shooter. Pero la verdad... Se nota que es de la tierra. Un buen chorizo. Bueno, luego manías de cada uno, ¿no? Yo tengo aquí... Me gusta tener un recipiente que me sirva para ir metiendo mi basura. Porque... No me gusta manchar nada. Casi es más importante no manchar que cocinar. Si tú no manchas nada... ¿Eh, Tiso? ¿Cómo está la cocina? Está más o menos como... ¿Cómo estaba? Menos hay que limpiar después. No, no. Es que está... Está igual. Ahora bien, que si armas un desastre... La tercera... El tercer vaso de agua. Es que claro, me lo dices tú. Es mucho chorizo. Y ahora la morcilla, ¿no? No, la estoy metiendo ya el chorizo ya. Esto ya está todo hecho. Esto ya es meter aquí, que se vaya cociendo a fuego lento los ingredientes. Ah, ya vas a meter ahí, ¿no? Ya vamos a meter las habas también. Ves como... Las que hemos esforzado como se nota que... Al meter la cuchara se estropean. Sí. Tapilla de pavada. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Otro día, pues las dejamos en remojo el día antes. Unas buenas de verdad. Pero... Que estén espachurradas no quiere decir que estén buenas. Que no estén buenas. Exacto. Me equivoco. Igual, igual. Él lleva cogiendo forma y color. Si tú si te fijas ahora, ¿no? Si te fijas ahora, la fabada, el colorcito... No le falta algo a ese color. No... Le falta esto. Es que esto es lo que le da el caldo a la fabada. Si te gusta... No, no, tal es la morcilla. Le da la vida a eso, claro. Claro. Esto es lo que le da el caldo. La gracia. La gracia ahí. Lo que da ganas de mojar el pan en el... Pues eso. Esa grasilla. Sí. Como a la gente no le gusta, ¿qué hacemos? Pues no tiene ni puta idea, ¿no? Pues la disolvemos en el caldo. Con dos cojones. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Hombre, yo la morcilla así tal cual no me la como. Pero sí es verdad que le da el saborcillo al... A esto y al cocido y a otras cosas igual. ¿Ves? Hemos quitado la piel, la dejamos y tal. Y ahora la pellizcamos y la metemos. Para que se vea disolviendo ahí con el caldo. Y esto, estos trocitos, nadie los va a ver. Esto luego se disuelve. Y no se ve una puta mierda. Y ya tenemos. Ahora solo nos falta esperar. Remover de vez en cuando. ¿Y cuánto tiempo hay que estar cocinándolo? ¿Cuánto tiempo hay que estar al horno? Al horno al fuego. Al horno 10 minutos. En 10 minutos ya podemos comerlo. ¿Ves? ¡Ya está! ¡Ya está, Tiso! No hay más secreto. No hay más secreto aquí. Te voy a dejar una fabada aquí. Para Tolmer, yo creo. Yo, por ejemplo, las sábalas uso las de Mercadona. Pero fíjate, lo que te decía antes. Mira el color, como no lo notas más negrito. Se nota un color diferente más. Y se ve ahí. Esto que todavía no se ha disuelto, ¿sabes? Luego queda más marroncito. Los trocitos esos negros desaparecen. La carne, nos queda la carne. Pero eso es para los macarrones. No lo confundáis. La carne no es para los macarrones que estén ahí. Que también le echamos para una boda, ¿sabes? Porque yo no quiero macarrones ahora. Yo veo la fabada de Teodio, los macarrones, los dos a 15, se los va a comer, ¿eh? Ahora también. Hay gente, por ejemplo, a mí no me gusta recién hecha. Te gusta. Te gusta? Me gusta que repose... Entonces, para hacerle una fabada como a mí me gusta, necesito dos días. Tengo que dejar las habas el día anterior, la remojo, hacerla y comérmela el día siguiente. Normalmente eso es inviable porque cuando me apetece, pues no me apetece ese mismo día. No... dentro de dos días voy a comer fabada, ¿no? Ya. Y esto, pues nada, se hace en un momentito. Realmente son 15 minutos, 5 por entre cortar y tal y esperar a que se haga a fuego lento. Entonces, 10 minutos cocinando, ¿no? Más o menos. 10 minutos a fuego lento. 10 minutos a fuego lento. Importante, el agua lo hemos calentado también para que no entre fría, que tarde más. Pues lo metemos al microondas el agua. Para que ya venga calentita y ya se haga antes el caldito, ¿eh? Vamos a ver que esto ya está... No sé, tú comerás los 200 gramos de la carne picada. Bueno, yo te lo hago y si no lo deja nadie en un tupperware. Esa comida la tengo por un mes, casi. Posiblemente, nos hemos pasado. Ya sabes, una cosa que también sigue siendo... Que Josín es poco exagerado, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un defecto y virtudes, a veces es bueno y otras cosas además, ¿no? Bueno, voy a escurrir, voy a escurrir un macarrón. A ver, a ver qué haces ahí. A ver si entramos... Entra todo aquí. ¿Tú le vas a echar tomate o lo vas a asapar? Sí. Porque todavía... Como quieras. Tenemos que hacer el más difícil todavía. Tenemos que meter esto con la carne ahí y meterlo en tomate. Bueno, el sitio es más pequeño, le he metido, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 sí. A ver. A ver si entra todo. Parece que va bien. Parece. Se han muerto hasta más uno de momento. Vale. Un poco justo. Es verdad que nunca lo hace. No hace el recicle eje de vidrio normal. No, no. Debería, pero no lo hago. Muy mal. Yo hasta que en Sibesa no deje de tirar pelos, yo no reciclo. Le decía la máquina. Bueno, y mientras se hace, pues, lo que ya no lo vas a usar, obviamente, pues, recogiendo, ¿eh? Y toda la mierda que hemos traído, pues, todo lo que hemos generado aquí. No voy cada poco aquí y tal. Lo meto todo en este y tal y una vez acabo, saca. Pero yo uso un tupperware. Cada uno dulce lo que le da la gana. Pero yo qué sé. Yo lo hago así. Pues, ¿qué es el sazonador? ¿Qué es el sazonador? Ah. ¡El orégano! Me gusta esto. ¿Te gusta el orégano en la pasta o no? No mucho. También un poquito. Yo normalmente no le echo orégano. Ya veo que tú no le echas nunca nada. No, no. Yo le echo lo básico. La carne la cuezo y la cumo. Sí, es lo más básico esto que hay. Esto... No sé cómo has llegado hasta hoy. Vivo. Vivo. ¿Cómo has llegado hasta hoy? Es un milagro, naturaleza. Le echo más... Me gusta más el queso rallado. ¿Queso rallado alguna vez sí que lo compro? También. El queso rallado le da mucho sabor a los macarrones. Espera. Normalmente yo con el tomate me vale. O incluso sin él. Esto es un poco orégano. Mezclar con el tomate... Hay en el Mercadona un sazonador de espagueti. De pasta muy bueno. Toma. No sé si quieres echarle tomate. Pone que sabe fácil, tío. No es una de las grandes mentiras de la publicidad. Sí, lo que sabe a abrir fácil es muy malo, como un fain. No tengo tijeras pero las uso para cortarme las uñas. Entonces yo... Igual no era buena mezclarla con el tomate. ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Cómo va la fava? Oliven, oliven. ¿No crees que moriremos al comer eso? Pues sí, de gusto. La verdad que tiene buena pinta. De gusto o de gases, no lo tengo claro todavía. Yo siempre lo abro porque mira. Si no lo abres... Ya. Aprovechando y rebañando ahí. Rebañando. Ya sabes que Josín, otra de sus cosas es rebañarlo todo. Todo tiene utilidad, provecho y... Y ahora ves? Mira cómo queda. Ahora sí lo podemos tirar. Incluso aquí puedes mojar hasta panza. Y ahora eso lo vas a remover tú. A tu gusto. Que Josín no se quiere manchar. Esto va a estar espectacular, ¿no? Ajá. Fíjate. El color... Viste cómo antes estaba muy rojo y ahora está más marrancito. Ajá. Ves cómo va cogiendo el colorcito guapo. ¿Ves esta espumita que se crea? Ajá. La grasilla. La grasa. A ver, ya casi está entonces. No, ya está. Ya está. Ya hemos apagado la... Esto ya está, mire, mire. Ya está para servir. Mire, mire. Tú mete a la... Mete a la cuchara. Mira en el fondo. ¿Viste que se queda escosito ahí aquí? Esto... Esto con pan... Esto es una maravilla, chaval. Esto es una auténtica maravilla. De hecho, yo ya creo que los macarrones ya sé quién se los va a comer. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Qué? Parecía pelo, ¿no? Bueno, no me sé. Eso le da condimento, hombre. Condimento. Esto no sea de rata. Eso, ¿dónde tendrías tú de tal? Ya no tenías el pelo largo, ¿no, Tyson? No, hace... Hace... ¿Has traído mujeres aquí, Tyson? No, no tantas como quisieras. Y que me cocinaran ninguna. A ver, que ya te cocino yo, mi amor. Mira, 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 mira qué platito. Mira, 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 mira lo que se va a meter de tal. Obviamente, las habas... Lo que te digo. Si tienes una fabada de calidad, pues tendrás que meter materiales de calidad. No se la hemos metido. Ahora bien. En 15 minutos la haces así, ¿sabes? Pues esto es todo lo necesario para hacer una buena fabada Madejo, ¿sabes? Agradecerla a mi abuelo que me enseñó a hacerla. Y gracias a eso hoy podemos degustarla de puta madre. Y yo lo comparto con vosotros. A ver si alguno... Que se me llegó el foco. Dime, dime. Si alguno... No sé. Si alguno le interesa tal o quiere probar tal. Es una... La fabada no tiene receta. Es muy sencilla hacer. O sea, nivel cero de cocinero. No sabes freír un huevo. Yo creo que es más... Es más complicado freír un huevo que hacer una fabada. O sea que... Animaros y a poner... Y a tirar los peos toda la tarde. Muy bien, Arguiñano. Venga. Siempre que vuelves a casa. Matillas en la cocina. Empadurnada de harina. Con las manos en la masa. Niña, no quiero platos. Tino. Vengo del trabajo. Y no me apetece, pato chino. A ver si me alineas.